Juana Mendoza es una mujer que fue quemada y ahora tiene el 80% del cuerpo comprometido. Aquí hay cinco datos importantes sobre este terrible caso. Snyder Estela Terrones era pareja de Liliana Mendoza. Cuando ella no quiso retomar la relación, él terminó quemando a su hermana Juana en vengas. Ahora ese sujeto está detenido, pero aún se espera una sentencia. Juana Mendoza, madre emprendedora, fue trasladada a Lima e internada en el hospital Almenara, dejando a sus tres pequeños en Cajamarca. Los médicos han informado que su estado es grave, incluso más complicado que aquel que padeciera el viagreda poco antes de fallecer. Liliana, por su parte, está embarazada del agresor y ya lleva ocho meses de gestación. Ella pide justicia para su hermana y para su familia. Mientras tanto, la policía investiga a Snyder, quien había sido detenido ya en diciembre del 2017 por tráfico ilícito de droga. Un mes más tarde fue detenido nuevamente por estar vinculado a la banda criminal Los Sicarios de Cajamarca. Y aunque su caso pasó a la Fiscalía, una vez más fue liberado. En cifras actuales, el 65.4% de las mujeres en nuestro país ha sido agredida por su esposo o por su compañero. Y es que mujeres entre los 15 y los 49 años de edad son las más vulnerables a sufrir violencia de género. Por esas fechas, los peruanos hemos demostrado que podemos unirnos frente a ciertas causas. Ojalá que luchar contra la violencia a la mujer sea una de ellas.